Vienen nomás a puro cagar el palo, no vienen ni a Jardín, ni a nada. ¿No sabes tú qué mala educación estar oyendo lo que no debes? Bendito, ¿no? ¿Vos bien? ¿Y tú? No, yo dije que no lo había encontrado. No, mañana salgo a Guadalajara. Ya sé, ¿tienes presentación allá, verdad? Sí. ¿Qué dice el de México? Ay, chiquita. Me dijo, ve para que le pueda hablarle. ¿Le habrá dicho? ¿Le habrá dicho de ti? Pues yo que pensé, porque yo voté mucho por él. Mucha. Me dijo, ve para que me la pases, yo no me conteste. Oye, yo pensé que ella te hubiera sido para Guadalajara, nunca pensé encontrarte. No, pues el que te fue para Guadalajara fue el marro. Y igual la llevó a su prima. Oye, ¿que fuiste pa' Colombia? Yo. ¿Usted vio unos videos que andaba pa' Colombia? Mentira, no tengo. Pa' Mexicali. Ah, sí. Pa' Mexicali, pa' San Luis. Vine el domingo. Eso que pasó. Y ahora me voy vuelta pa' atrás. ¿Te vas así pa' atrás otra vez? Sí, voy pa' Guadalajara con el tono y van a tocar el cajero. Allá van a tocar. Ahorita va a revistar a llamar. Ah, y te dijo el que López Obrador. ¿Me dijo? Hola. Ah, no, pásale. ¿Qué haces que te mortificas? ¿Tú dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿No le has hablado al muchachón? ¿No? Oye, me dijo, ¿pa' dónde anda mi reina? Le dije, ya mire un video, dice, ¿dónde anda? Para allá, para Mexicali. Y me dijo. Y ando pa' Mexicali. Y pa' San Luis. ¿Dónde está para allá? Yo, Colorado. Me acabo de meter ahorita. Oye, que estaba sentada aquí adentro. Pero como, el malo viene y me dijo que se había ido. Pero dice él que se va a venir en la misma noche. Va a ir y venir, va a ir y venir. ¿Eh? Y me atrasó el de casi sin nada, madre. ¿Por qué? Porque sabes que ahorita voy a comprar un poquito. ¿Por qué? Porque pues esperando lo que no me hubiera y nada. ¿No ha comido? No, ya comí. Ah, ¿por qué? Yo dije, no ha comido. ¿Te prego algo de comida, mamá? No, ya compré comida. ¿Ya compraste? ¿Y el huicho? ¿Lo llevaste? Lo tengo con los viejitos. Es que lo tengo con los viejitos porque allá el huicho va a... Buenas tardes. Buenas tardes, pásale. Hola. Está con los viejitos. ¿No? ¿Por qué los viejitos? Sí. Ahí lo llevé porque va a estar aquí solo. Pues sí, pero ¿qué va a estar aquí solo? Me dijo mi mamá. Oye, Selena, si está para allá el huicho porque los viejitos. Yo le he hecho la vuelta al huicho. Le dije, pues vamos, yo sé que se llama Mauricio. Y yo, allá voy y doy con él. Le dije, ¿qué va a echar de la vuelta, pobrecito? ¿Se aburrirá allá el huicho? No. No, no llegó. Te dijo yo. No, mi mamá. A lo mejor no hay también. No. Ya no. No, va para Guadalajara. No te dejo. Ah, va y dile. Ahora se puede venir muy tarde. Por lo bueno que trajiste pollito. Pollo asado, ¿cómo es? Pues sí. Puede estar. Ayer fui a cenar allá los tacos de carne asada y me preguntaron por qué él no te dejo. ¿Quién? El bucate que se ve los tacos. ¿El de los tacos de la otra vez? ¿Qué te dijo? A ver, cuando... No, pues ahora yo creo que ahora cuando la vean, le dije yo. ¿Requíse? Sí. ¿Qué quieres tú, muchacha? Viéndote a ti, mijo. Sí. Y ya está más delgada, ¿verdad? ¿Quién? ¿Estás muy delgada? ¿Estás bien? Muy delgada está. Gracias. Muy divista ese día. Voy a adelgazar y voy a adelgazar. Gilberto, es que todos los días veía candado y candado en tu casa. ¿Eh? Todos los días veía candado y candado en tu casa, cerrado. Y ya estoy oyendo que andabas de viaje. Ay, ¿y qué saco con verte a ti? Vienes nomás a puro cagar el palo, no vienes ni a la rueda ni a nada. ¿No sabes tú qué mala educación estar oyendo lo que no debes? ¿Qué vienes a verme a mí? Vienes a ver que mi trote agarra el palo. ¿Así me conoces tú? Pues yo creo que sí, porque estás como chica aquí encima y encima y encima. No, y quería saludar a la muchacha cuando terminara ella, quería saludarla como la gente. No se cree, hasta ahorita supe yo que ella es su mamá. Sí. Lo acabo de saber hasta ahorita porque le pregunté a la niña. Sí. Por educación, que hace mucho no la veía de aquella... Todo el tiempo, fíjate una cosa, aquí en esta calle, las conocidas son las más culeras y las más gachas y las más noticias.